Bueno, nos van arrastrando ahí, estamos en el turismo de 2015, esta gente está suministrándole, le está mandándole un pescado, lo que sea, para los pescadores, pero es que estas instalaciones de aquí, es una bachera. No se ve ve spektaklas de ver. vamos a ver ¡Gracias! Quiero entender muy bien el recorrido del río Mira, hay todo el año navegado, ¿sí? Mira, hay todo el año navegado, ¿sí? Oh, oh Ay, ¡no! Ay, a gente está Yeah, vamos a ver ¿Qué es lo que me dice? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? No, no, no ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Clavo a lunch! Ha, ha, interesante, ¿eh? ¡No, no! ¡Qué guerra riquera! ¡No les cuentan todas las cosas! ¡No, no! ¡Pesa! Están pesando ahí ¡Muy bien al lado! ¡No! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!